Por dos, claro son los de meme, ahora entiendo Wow, cuidado con el caño de escape Cuidado con el caño de escape que está caliente No se me pasa, yo no me voy a quedar acá No se queque nadie Para, con quien hablo primero Hola Balma, ¿puedo charlar Balma? No te puedo chocar el fuego ni nada ¿Estamos bien? La gente le puede pedir más atrás Hola a todos, ¿cómo estamos?